La legión del laburo ha atacado, ¿no? Ya no se puede streamear todos los días La legión del laburo es muy complicada Es muy difícil combinar todo, bro Es muy difícil combinar todo What the fuck, está marcando 6 esto ¿Qué huele a 0? No hay 6 personas ahí ¿Qué le pasa al Twitch? Bueno, loco, vamos a lo que nos compete Acá venimos a jugar Pizza Tower Venimos a jugar Pizza Tower Y eso es lo que haremos Sí, 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 señor No, no llegué a eso Para, la media, ¿qué sería? Me faltan los seguidores Después está marcado con un tilde, ok Como que hablaran 6 o 7 personas, algo de eso Eso ya está hecho Me faltan los seguidores, creo que eran 50 o 100, algo de eso Por ahí anda la movida Pero esta cosa marca 6 y no sé por qué si no hay 6, ¿qué le pasa? Flasha, ¿no? A veces como que marca más, a veces marca menos Sí, hay que conseguir 25 más Pero bueno, tranqui Yo me lo tomo con soda ahora Ahí está, me marca 3 Así me gusta Hoy no es hardcore No, no es hardcore Es server Pokémon Server otaku de Minecraft Ahí ahora No hay más hardcore Está pasado Esto está pasado No, esto no Por ahí no era Ups Ya está Ah, ya te vas a acostar Son 10 y media Que entras temprano mañana Esa música punch Una A Tomala ¿Puedo subir más arriba aún? Que nice ¿Te ha hecho esto? No ¿Qué más hay? You need to beat this top Creo que entro, mirá Tengo la Tengo la estatura necesaria Ese queso está rancisísimo Esa puerta, no Hoy tengo que agarrar la pala del hacha A mí me tocó el El sábado agarrar el machete Un poquito de machete Para no perder la costumbre Uy, el queso a la mierda ¿Y este, bro? Uy, hay nieve acá Está miedo Estoy miedo roto, ¿viste? Pero bueno No pasa nada, bro Se sigue Estaba rancio ese queso Pala y hacha Alguien estuvo podando Alguien estuvo podando un árbol Bumba Seguimos con las aventuras Del piqui picero Así, mirá Esta es la descripción gráfica Del piqui en el pogo ¿Eh? Así es el piqui en el pogo Gente Gente Este es el juego del piqui en el pogo Pogotowers Piqui pogo Oh, me caí Podando desde abajo Talando me parece Me suena talar ¿Qué anda con ese bro? Ah, una pizza congelada A casa, padre Uy, frena el pede Bueno, el arnana me sirve A los pedos Uy, pará Hay una casita ahí ¿Qué es esto? Uy, me mata ¿Qué pasa, verdad? Mirá la casita Del Mario Hay una casita Sí, es una casita de Una cabaña de madre ¿Te gusta, Martu? Vamos, un juego flash Del piqui en los pogos Estaría bueno Alto juego Vale, es la persona Que se cae en el pogo Antes de que empiece el pogo Es genial, vale ¿Podré saltar allá arriba? No ¿Y si hago así? No Dame tiempo No, 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 no Va, ya fue ¿Y acá abajo hay algo? No Está el abismo, señores Nos solemos encontrar Con el abismo ¿Ahí abajo hay algo? Es el albaleo ¿Qué? ¿Qué? Ya alta musiquita Tiene el nivel de la nieve Escuchad lo que es esa música Me encanta esta música La tengo que poner de fondo Es muy buena Me encanta Tipo música ¿Viste el Terraria Que tiene una música? Pero fenomenal Esas músicas Que se pueden escuchar Deleita Deleita Portita ¿En donde? ¿En donde? ¿En donde? No, en donde Ahí está Lo pude ¡Ajá! Tengo que venir con más Ímpetu, ¿no? Ahí está Tengo que romper esa Casi Un poquito más ahí No se rompe No Portita Entonces La música De Terraria Es muy buena Deberías darle Una segunda oportunidad Al Terraria Es un gran juego Si no, no te iba a escuchar La música Es una gran música Un ingrediente Me sirve ¿Cómo se rompe eso, loco? No Si no se rompe Hombre de nieve Son malotes ¿Son hombres de nieve? Shit Creo que no se puede romper Esos bloques Creo que son macizos What? Oh Vamos Vamos Hay otros lugares por ahí ¿Cómo subo allá? Hmm Ups Capaz que no se rompe Capaz que no se rompe Mira la paleta Mira la paleta del lado Esa La cara de la paleta Es una bella igual Ojo No es mal puntaje Ops Bueno Casi Genial Muñequita de nieve Muñequita de nieve Uh Pifié Yes Uno Dos Tres Ahí va Ah Si se rompen ¿Se rompen con esa cosa rara No se que es Un jetpack Pseudo jetpack Este es el Valen Este es el Valen No No Not today Papá no me tiraste Casi papá no me estás tirando un homico de nieve Así no funciona Me ha sido la vida No Bueno Podría subir igual Podría subir Jojojo Jojojo Paquín Papá Noel Otro ingrediente Una puerta ¿Qué es this? No puedo llevar a la puerta No puedo llevar a la puerta Hombre de nieve Pero ese pa' banal Es malo Es medio malote, ¿no? Todos malote en este juego Es el nivel Vamos vuelta ¡Puba! Me premirió ¿Qué? Hay algo ahí abajo Por acá, por acá Ah, ahí es Es ahí Por acá Ah Holy shit No llego yo Un regalo Ahí está Alto bonus Alto bonus Buena Opa Opa Eso ¿Hay algo acá? No Opa Qué buen bajo Qué buen bajo Qué buen bajo Qué buen bajo No Casi 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 Cacar se fue a dormir Dulce sueño Cacar Yes Creo que tengo Todos los ingredientes Ahí está Muñecos de nieve Muñecos de nieve Fuckin' muñecos de nieve satán choice la opción de satán uso la opción de satán podría usar la opción de satán es la pizza picante re loco estoy re caliente con esto rompo todo se van a la mierda los muñecos de nieve ¿de qué te has reído padre? ya no eres tan malo ¿verdad? maldito infeliz te mataré te mataré infeliz pega no brother no así papá así así papá noel puedo romper todo ¿existe la pizza picante de verdad? si debe existir la pizza picante si porque es una pizza pero le pones picante no tiene mucha huelga un ají es pic ají oh el pilar es momento de enfrentarse al pilar es tiempo gente podemos escapar del pilar hay que enfrentarlo se va ¿de acá? ¿no puedo? uh maldito papá noel ay hijo de puta me cago ¿puedo ir por acá? no, no, no no, 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 no non, no, 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 no na, 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 na na, 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 na na, na, na prueba uh creo que sí brother acá sí pero no no contabas No contabas con que soy un fucking pro gamer All HD 4K Me quita rayo, a ver ¿Quieres un poco de piqui picante? Ajá Bueno, bueno Ya ¿Será por acá? Sí, por acá es No, mete el bórum Ah, pero no, no corre el tipo ningún Bueno Me sirve Me sirve que el bórum no tenga tiempo Pero estoy por ahora, brother ¿Por qué lugar? Por acá no era, me están cagando entonces Era por acá Claro Me están cagando A los pedo Nice A los pedo Llegué ¿Por qué más? Muy bien Los 5 ingredientes Los 5 Los 5 Y el tomate está enojado El tomate está enojado ¿Qué hay acá arriba? Un for sale ¿Qué pende es, amigo? 200 dólares Tengo solo 50 Ahora hay que jugar más Bueno, tengo una fucking A Algo está cerrado Mira, se murió El que le pegué El queso rancio Está muerto Está la tumbita acá Mirá I said Noisty ¿Alguien conoce a ese muchacho? Noisty Hay un phone Acá Están apostando La rata está ganando la banda Mirá Tiene un montón de fichitas Este no está hecho ¿Qué? ¿Me metí por una tubería? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Oh, shit Literal Mmm, cañería Es una referencia Dos rancios Fucking rancios Estoy rancio Mirá la tele Estoy rancio en la tele Escucha esa música, loco Escucha esa música ¿Quién le pega, brother? Estoy rancio Soy un queso rancio El agua Hasta hace mierda No hay que tocar el agua Entonces No, la escanería Ay, no puedo volver Estoy perdido Estoy perdido ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Un malote? ¿Qué es eso? Un bonus Verde o amarillo Agua, no potable Las pizzas tenían antifaz Sí, y antifaz de colores Y estamos en cañería ¿No es una referencia A las tortugas ninja? ¿Qué? ¿Por abajo? No No Es ¿Arriba? No, arriba no era Vamos a vuelta Es abajo entonces Arriba Abajo Acá paramos No puedo parar Me maré Abajo Ahí está Sí Tipo Tortugas ninja Oh, un ingrediente Tenemos el Champiñón Bueno No puedo acá Cada vez por otro lado Acá no se puede Están las caritas ¿Qué me pasó? ¿Un mono? No puede ser Ah, el mono tiró Una cacaravana Fucking mon Fucking macaco Ok Ok Nice music Y si Son ninja Son ninja Son ninja Tienen antifaz Y están en un nivel De alcantarillas Es demasiado Conciencia Y acá se puede entrar No Opa Una rata Ok Ok Límpiome 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 De todo mal ¿Ves? Son Son Espisas Karatecas Son de dos colores Y me hay un azul Una lila Una roja Ese reference Ese fucking reference Un tomate Que nice Viola Me interesa eso ¿No? No, para Antes de eso Me interesa otra cosa Oh Eso me interesa No puedo Vamos a ver Chape 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 Vamos a pisar Su casa Señor Mira Mira Marto Mira ese graffiti ¿Qué es eso? ¿Qué es ese graffiti? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uff Bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me da así Me da así Cap Ahí está Ahora sí Opa 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 Entiendo Tengo que usar el Para andar por el agua La tapa del basurero Para andar por el agua Ok 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 No Pisa Ninja Por acá Por arriba Una pizza con caga ¿Viste? Es cochinote el juego entonces Una bola de queso gigante Oh Un ingrediente La pizza con la manita Por acá ahora Bien Una cáscara de banana Ok 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 Un quesito Pero era así Venga Uh Casi me como el pilar ¿Qué hay abajo? What Fuck Si pero antes de entrar Me estaría a ver ¿Qué hay abajo? Ah Es Bueno hay que enfrentarse al pilar Entonces No queda Contra el pilar Pega Pega No pega Pizza Pizza Ok ¿Por dónde voy? Ah Entiendo Hay que pegarse nomás Júrame Bueno Ay El ingrediente No lo vi Bastardo Ahí está el ingrediente No me da No me da Tiempo a frenar Ahí está Lo que quería Es ¿Y esto? Ahí está Ok Está bien Está bien Acá saqué eso Muy bien Ok Estoy midiendo Estoy midiendo Mirálo vos Portunista ¿Qué es lo que hizo? Oh No lo vi Ahí está Yes Tengo el ingrediente Me gusta Por acá Adiós Pizza Eso Buena Puro reflejo No 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 te he hecho Que eso Pregándose Ok La rata La rata La rata Haciéndose Ah Entienda Un poquito menos Ahí está Ah llegué Y una Y con un minuto Yo me rap Puro pensando Que Está por terminar El tiempo Cuando te das cuenta Te queda Un minuto Todavía Te hace la psicológica A ver Si se te acaba El tiempo Viste Pero Te queda Un minuto Todavía Casi me choco El pilar Si Puras A Esto Esto Era como Un nivel Secreto ¿Qué onda? ¿Esto qué es? Este falta Vamos a este Dibujito Que bueno Me encantan los dibujos ¿Qué son? ¿Son salchichones? ¿Que fuman? No señor No señor No no Ups Una rata Ah debería sacarle Claro Quiero la bomba Pero bueno Retira Ahí está Opa Opa ¿Cómo? Ah ya ando en ti Wow Espera Ah Toma corrientes Cocinero Robot No Es así Ah Entendé No 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 Más lento Hola 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 Funchía Bueno La música tan pura Robotines Trencito No Estaba Tira Tira Toma corriente Que bastardo Entendí Acá Acá No No Por acá Muy bien Marita No Pero como si Pensar 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 mmm no puedo no llego no ah ahí está un robot un robot y ahí me venían las peones que sea casi ah shit ahí está no 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 quiero eso fucking shit no puedo ahí está un gordito con pix ¿me llevas? ¿me llevas? ahí está hello brother hello brother hay que entrar con todo brother otro ingrediente ¿qué es eso? ¿me convertí en una caja de pizza? ¿me convertí en una caja de pizza? ok genial en el en el en el televisor de la esquina superior derecha el dibujito genial ah puedo volar claro si una caja ale tío es nice es muy bueno es muy bueno son malos los salchichones fumores oh tengo casi todo me falta la ey nene no sé si me da un punto pegarle a los salchichones no ah tengo un límite de volar necesito descansar a casa rata oh viene con trampa este ¿eh? ¿viste? te ponía cuatro ratas para que te copes entonces en el último te copabas y le pegabas al pilar bueno es momento es momento de hacerle puño al pilar rápido, rápido, rápido a ver como sale hijo de coque muy bien me da a volar a volar a volar vuela como una pizza una maldita pizza nos curamos ay toma corrientes hay que saltar hay que saltar hay que ir lento entonces ok iremos lento entonces si usted lo que quiere vamos a hacer au maldito piksita tiempo, el tiempo siempre viene bien ya ya llegue se va y se va no maldito traiganme esa puerta guay me siento esa puerta conmigo chata ahora que hay mas cosas y va a hacer siempre acá y va a hacer siempre acá y va a hacer siempre acá puedo seguir ah entendí voy a sacar una B pero bueno tampoco está mal una B una B cada tanto no está mal que vos sigues de Jazz Junior antes que nada buenas noches y segundo que vos sigues no tengo ni idea supongo que tuvo el noise y después que vendrá hay que comprar la puerta una una fucking A el 168 el 168 muchas gracias funny burnt toast buenas noches señor y espero que la esté pasando bien si hay que comprar la puerta en efecto pero la puerta sale 200 dólares y eso tenemos 150 ya está hecha ahí está 200 dólares supongo que falta una puerta para juntar ya está hecha uh hay algo ahí what what Mr. Carr qué es esto qué es esto what por qué no entiendo Slum Mr. Carr Mr. Carr hace algo no hace nada Mr. Carr bueno es un auto rojo a este me falta Slam o Slum o como sea the big city oh capital the big city capital city qué hay en capital city una rata ah la rata es un globo es bueno saberlo hay un taxi getting in the tax bueno pero me gustaría recorrer un poco antes 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 de meterme en el taxi no hay mucho bueno al taxi entonces el cerdito uh alta moto vamos rata get in ok nos vamos en el taxi terrible choncho el taxi el vigilante pero el vigilante no era el queso porque si el vigilante era el queso ya lo hicimos es más martulina vio cuando hicimos el queso el chist para casa sueltame a casa pelotón a casa peter mira un eliz presley cerdo un cerdo presley señor hay un cerdo haciendo break dance un cerdo andando y un cerdo presley bailando y son tres es la casa de los tres chanchitas tons fake pepino bueno supongo que ese es el que sigue no vamos el taxi el chancho taxi ah por acá volví de vuelta o es otro no acá está el mismo lugar de antes me vuelvo me vuelvo brother por acá ahora me vuelvo de tax a la ratita claro me olvidé la rat de rat listo un chancho volado acá está todo hecho nos volvemos a la ratita claro si si está todo hecho si si creo que si bien tenemos el tax que hay del otro lado hay más cosas hay más camino caminante no hay camino se hace camino al andar de hack y rápido está bueno pero siendo como que te pasas tres mil cosas bueno the peak peak street es la ciudad chancho es la ciudad chanchote la ciudad chanchote se rompe todo no se claro que si hay un taxi ahí donde lo llevará estoy medio perdido estoy andando por aquel lado supongo que a algún lado terminaremos terminaremos uy la toma no cerdo ratica llora la rata cuando le agarras la cola detalles 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 que hacen al juego impresionante pixa tower juegón loco juegón se explota la rata vamos ratita de vuelta ok no 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 bueno un ingrediente es un ingrediente la policía no era un taxi eso me cagaron de gustavo volvemos a la ratita mira se echó a dormir el pique se echó una siestita el pique bueno dejamos que el pique descanse un toque y nosotros vamos con gustavo and the rat el policía cerdo estaba loquísimo el para el para maxi los cerdos policías eres un maldito cerdo es capital literal mira quien haya ido a capital federal alguna vez podrá sentir lo que siento yo me dirá si en efecto es capital city capital city vale puedo volver a ir sube chet sube a poco no no hagas eso por eso a la rata también no más fácil la gordita la rata oh mira uh nice esa es nuevo la rata se quedó leyendo la rata esa te va a ayudar en el jefe final la rata me va a ayudar en el jefe final que buena estrusa rata fucking camarón es un fucking camarón puede ir por abajo ah si el chancho el dibujo del chacha se parece un amigo no voy a decir el hombre porque me va a matar pero se parece más que un amigo se parece a a pierre u l m creo que respio la cámara no duró bastante la cámara sin haber respiado la verdad mira que otra va ahí la cámara la cámara duró casi una hora es un avance si duró bastante la verdad la cámara será sin cámara gente por lo menos hasta la que termine este stream habrá de revisar esa cámara alguna vez camarón mister car y quién es mister car quién es mister car y por qué está en un auto rojo lore, explicación, contexto causa, efecto, consecuencia de por qué mister car mira está el tower acá está la tor está la pizza de un ador reference y sacas una fucking referencia hay un tax otro camarón son camarones eso mardo o le estoy pifiando what a fuck ese camarón bien anime ah ah disparan las pizzas estas atrevidas atrevidas bueno le dispara a tu vieja toma el taxi o toma la puerta no sé pilar yo no quiero todavía a la abuela cerdo mirando el programa de gustavo me interesa el taxi hay un taxi por acá este no me lleva el taxi jajaja la rata me lleva el taxi la misma rata me lleva el taxi y mi rata pará me arrestaron la rata me arrestaron la rata está llorando la rata mira está arrestada jajaja ahí está que nice pensé que me la me la quitaban a la rata ahí está y poquito de esto un poquito de aquello me quitan la rata que bajón quiero mi rata ¿y por qué ese atrevimiento? va, va ahí está ¿por qué ese atrevimiento? ese arrebato de rata canto un cerdo, sí mierda me quito la rata, el cerdo que descarado, por Dios no señor no señor un poquito de rata por la dora ya flota la rata es nice había un ingrediente ahí me interesa pero ¿cómo lleva el ingrediente? ¿cómo lleva el ingrediente? ¿será por acá? ¿y eso? oh genial flotemos, flotemos flotemos ¿y ahora? fenómeno con otra uno chiu me quedé sin pulso me interesa ese tomatito ah puedo hacer doble salto más rápido piensen más rápido ahí está capaz que sube así de a poquito ahí está tengo los no tengo los tos me falta el queso me parece me falta el chist tiene bocines capaz lo que me falta lo consigo lo consigo con el pilar me parece que puedo agarrar las cosas en el camino ahí está falta el queso y falta la masa hay una masa también para, está champiñón tomate son tres claro no, falta el salchichón y el queso no, ahora para allá no, no el chancho corriendo volvemos el taxi por favor a la pizza me llega ahora fucking pizza no sé para qué es esto pero no pizza no pizza no pizza ah, pero re bien puedo agarrar más cosas bueno llegué muy bien muy cómodo mira acá oh, new clouds me lleva la pizza mala en el taxi me agarraba bien ah, la masa sería el queso y el salchichón 180 yo necesitaba aguantar ya no, 100 lo necesitaba yo ah, me faltan 20 ah, me faltan 20 y esto no puedo abrir esto hey, buddy you need this stone acá está mira, no lo vi está fumando acá el noise mira está sentado ahí el noise en una esquinita fumando ¿te acuerdas de nuestro amigo el noise? ¿cómo está? ¿todo bien, brother? todo tranquilo acá me falta un nivel tiene una fucking aid two new clouds un rojo blood red rojo sangre ¿y la carga? nothing nothing había un lugar más alto yo estaba abajo ¿what? tenía un piso más arriba no me enteré puedo subir más hasta arriba todavía no o sí ya está hecho sí y con una dancing falta alguien pero ¿quién? una A ¿por acá? no no welcome to the floor tree este falda ¿no es el de los barriles este? ah sí hay un barril que no me gusta no me gustan los barriles pero sí me gusta la música qué nice qué buena música cabrón oh le recibo ¿hay algo ahí? only bien soy loco soy loco regatos ahí está el chabón de la oh no está no está coso de la oh no está por acá atrás o estoy imaginándome cosas ¿está por acá? no no o sí no parece que vi a los cines nomás no había ninguna puerta por acá hay un coso de pizza quizás salías ahí la próxima puede ser puede ser acá acá ahí está ahí está ahí está algo había visto yo un jugo de naranja bueno es un jugo de naranja es un jugo de naranja ¿y esto qué es? oh el barril fucking barril ¿y cómo pasa? está buena es trágate no es para acá hasta acá piqui uy más rápido tiene que ser de vuelta pero no qué tan rápido hay que ser ahí está boom aquí me dispara ahora quesito bueno son mini ratas son mini ratas ops bien triggi triggi sería ahí no sería ahí piqui ahí piqui piqui veía lo de aquí la aquí no sé para qué pero está la aquí ok acá acá está la aquí para la puerta no se puede opa me dispara me dispara me cago siento que en algún momento le voy a pegar al pilar por accidente hasta no se les puede pegar barrilito está acá está acá eso oh fucking rata no fucking pila ok ok le va a haber una rata al final siento que le va a haber una rata bien no sé cómo llegué pero estoy para el otro lado ok me va a pasar por favor ahí está me dejas pasar por favor menos mal que había un barril acá eh menos mal que había un barril ahí otro lado por acá no creo que es por ahí si mal no me equivoco no es por acá no hay nada acá es una trampa ah era cerca bueno un minuto mal no está nice muy bien ahora sí tengo la plata tengo la plata para comprar la puerta mira ahí sale en la tele bolito está por acá creo que está subiendo este ventilador se compra loco la compramos eh 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 te hace eh eh bueno yo la compro ¿quién aparece? no mira mira Martu ¿quién es ese? ¿acaso somos nosotros? ¿nosotros mismos somos el enemigo? interesante eh interesante final de episodio por hoy compramos una puerta más y vemos dentro de ella dentro de su marco que aparece una cara increíblemente parecida a la nuestra ¿acaso seremos nuestro peor enemigo? lo descubriremos más adelante hoy toca despedirse así que saludito Eva ahora vamos a ver ya ya la le le le